¡Hola! En esta ocasión vamos a utilizar papel foamy. Yo voy a dibujar mi círculo con un botecito de témpera, pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes deseen. En la descripción del vídeo voy a dejar los materiales a utilizar. Dibujé seis círculos. Cortamos. Agarramos uno de los círculos, doblamos y cortamos. Hacemos eso con todos. Agarramos los medios círculos y con la pistola de silicón pegamos uno sobre otro. De esta manera. Así es como quedó con la pistola. Siempre vamos a poner poquito silicón y vamos a ir dando vueltas, o sea enrollando poco a poco. Y así hacemos con toda la tira. Y ya está lo principal, con un palillo de papel forramos. Yo utilicé papel crespón. Lo dejé hasta ahí porque no lo quiero muy grande. Dibujamos las hojitas. Cortamos y siempre con el silicón pegamos. Con la tijera le hice una pequeña abertura para poder meter el palito. Y listo. Así nos quedó. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para esta idea yo me guié con un vaso. Ya que nuestra rosa va a ser del tamaño mediano. Vamos a cortar como pequeñas montañitas. Así vamos a hacer con todo el círculo. O de la forma que a ustedes mejor les parezca. Vamos a enrollar todo de esta manera. Y le ponemos la círculo y la círculo. y así nos queda igual al lo anterior le ponemos el palillo las hojitas y listo yo hice una pequeñita y una mediana no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo bye